Vale, pues aquí estamos de vuelta. Vale, es que la capturadora... Yo creo que no... Tendré que mirarla... Tendré que mirarla bien. Vale. Vale, vamos. Vamos a darle. Un fracaso la capturadora. O bien la capturadora o bien yo que no la sé configurar bien. A ver. Vale, vamos a continuar. Vale. Vale, mucho mejor. Escuchar el sonido cuando hace la acción y no después. Vale. Pues nada, vamos a darle. Hemos subido... Ah, no. Necesitaba titanita. A ver si hay suerte. A lo mejor los perritos de por aquí te lo sueltan. No. Vale. A ver... El tío ese ahí. Vale. No me acuerdo ni cuántas almas tenía allí donde el boss. Vale. Pues a ver, tenemos bombas incendiarias. Esto para la magia. Me aplicaré esto antes de entrar. A ver... No, no, no. Uy. Ahí. Que si no me quitan vida y no me sirve... No me sirve nada. Vale. Por aquí abajo había otros dos. ¿Cómo es que me ha...? Ah, vale. Será por el fuego. Uy. Mejor los que llevo ya. Vale. Voy a intentar pasarlo. Y si no... Si no puedo matarlo ahora... Creo que poniéndome el asco... Por aquí hay... A ver... Vamos a colocarnos esto. Y vamos para allá. Creo que hay para invocar algún... Algún personaje. No un jugador, sino un personaje. Vale. Vamos a ver. Hay que darle una bola. Vale. Ahí está. Vale. Hay que darle otra bola. Vale. Y con cuidadito. Si poniéndonos así detrás de él... No hay problema. Le damos un golpe. Lo dejamos un poquito. Vale. Ahí. Le tiramos... Eso es lo que no hay que hacer. No, 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 no. Uf. Otro golpe en el culete. A ver. ¿Vienes rápido o vienes lento? Tranquilo, hombre. Ahora. Vale. Nos ha salido bien. Cogemos nuestras almas. Pues si teníamos una miseria. Vale. A ver. Hay que estar así. Ahí, así. Ahí aprovechamos los golpecitos. Hay que hacerlo con calma. Hay que hacerlo con calma. Con calma y mantenerle siempre lo que es la espalda. Ahí se le da unos cuantos golpecitos. Ahí se ha vuelto un poquito loco. Vale. Habrá que ver cuando hace el... Vale. Vale. Ahora que ver cuando hace el ataque. No. Vale. Bien. Le... Uy. Cuidado. Vale, vale. Venga, que vamos bien. Le guardamos aquí. Vale. 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 Vamos a hacer el ataque ese. Hay que eso. Mantenerse cerca de él. Vale, vale. ¿Ven? Uy. ¡Oh! Vale. Cogemos aquí. Bebemos. Uy. Cuidado, cuidado. Que... Que nos queda poco. ¿Y? No, 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 no. ¡Uf! Bien. ¡Uf! Menos mal. Dios. Pensé que... Pensé que la íbamos a... Uf. Que bien. Menos mal. Y como no, tenemos aquí... Hoguera. Y creo que por aquí no continuabas a ningún sitio, pero... Quería matar a este boss por simple hecho de eso, de la hoguera. Porque subiendo la escalera por arriba hay otro. Y no hay otra guerra más cerca. Mirad que... Mirad que bonito se ve por aquí. A ver qué dice esto. No, no tienes un instandarte en el inventario. ¿Y por qué? Vale, vale. Vale. Creo que era... Era al revés. Vale, vale. Creo que era al revés. Era primero arriba. Te estaba... Te daban el estandarte y luego matabas a este de abajo. Plantabas aquí el estandarte. Y no sé qué zona se abría. O te dejaban pasar en algún lado. O algo por el estilo. Sí. Algo así. Porque luego... ¿Veis? Ese pueblo de ahí enfrente tenemos que llevar. Vale, vale. Vale. Pues vamos a... A sentarnos aquí. Vale. Recuperamos los estus. Y vamos más por arriba. Es decir, no era difícil. Lo único... Que... Había que hacerlo pues con calma. Con calma y pensar bien los movimientos y demás. No hay que ir... Uh. Hay que pensar las cosas, pero es a veces... Hay que reaccionar... Uy. Cuidado. ¿A dónde vas? Vale. Vamos por ahí. Oye, tú. No, no viene. No quiere venir, pero yo me voy a ir por aquí. No, teníamos ahí uno con ojos rojos. Teníamos uno con los... No, los ojos rojos... Creo que sí. O eran azules. No me acuerdo. Que también vamos a intentar enfrentarnos a él. Vale. Mira, ahí está. Ve tú. Ven para acá. Una bola. Otra bola. Otra bola. Uy. Esa te has cubierto, ¿eh? Tranquilo, hombre. Uh. Que me la llevo. ¿Te crees muy machote? Pues toma una bola. Y... Toma esa... Hola. Grevas de caballero en Lorik. Seguro que no me las puedo poner. Vale. Nos queda este... Y ese de arriba. Hola. Siempre buscar la espalda. Atacar por la espalda. Uy. Uy, 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 uy. ¿Qué? ¿Tú también quieres una bola? Pues toma bola. Casi me mata. Vale. Y aquí está este, que es más fuerte. Este es más fuerte, pero no sé yo qué daño le hará a las bolas. Uy. No, 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 no. Uy. Tranquilo. Ahí. La espalda. Hola, Cerito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver... Buscamos la espalda. No. Va yo. Uy. Uy, aquí está... No. Voy a tener mucho cuidado con ese ataque de escudo, ¿qué? No, 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 no. No, no, no. Me mató. Pues nada, aquí echando... Echando la tarde con esto. Ah, muy bien. Gracias por pasarte. Estoy aquí a ver si continúo, que en el otro directo me quedé trabado con un... Con un boss, el segundo boss del juego. Y al empezar ahora pues lo he matado, evidentemente. Me ha costado menos. Porque estaba más fresco. Y... Y aquí estamos, a ver si puedo avanzar y... Y tal, que quiero pasarme este juego con ese reto de no subir de nivel a mi personaje, Pero tampoco quiero tirarme la vida haciéndolo. Uy. El de arriba... El de arriba va a tocar las pelotas. Y creo que lo he pensado mal al elegir este... Uy. Creo que lo he pensado mal al elegir este personaje piromántico, porque básicamente lo elegí por... Por la magia de fuego. La magia de fuego, perdón. Y debería haber elegido un guerrero o algo, porque... Eso de no tener mucha destreza y no poder llevar muchas armas... Me está... Me está pasando factura. Y eso que es al principio. No te quiero... Decir nada cuando esté por el final. Bueno, por el final... Oma es avanzado. Espada de caballero. Seguro que no me la puedo poner. Espada de caballero. Tu, tu, tu... Fue, la mía de coña. Necesito 18. Yo tengo... Fue, 9. Pero bueno, le daremos... Le daremos así. Eh tú, ven aquí. ¿En serio no le he dado? Se ha quedado ahí... Ahí pillado. Pues nada. Vamos a enfrentarnos. Pues juego... Variador de cosas, la verdad. Sobre todo... Muchos juegos de... Con el género de supervivencia. Luego la serie esta que estoy subiendo de... De Dark Souls 3. Y luego también pues... Le echo de vez en cuando Fortnite o... No, 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 no. Fortnite o... A ver, a ver. Fortnite y Warzone. ¿Qué está haciendo? A ver, que me centre en este. No sé lo que ha hecho. Pero no... ¡No! Dios. Y eso. Al Fortnite y al Warzone. Aunque los juegos de tiros pues no me llaman mucho la atención. Pero esos dos en particular, bien. Para pasar el rato, básicamente. Y luego pues no sé. Tengo... Tengo variedad de juegos. Quiero empezar también a... A darle otra vez al Hearthstone. Y más cosillas por ahí. ¿Tú a qué juegas? A ver. Voy a centrarme porque, joder. No me... No me consigue matar el boss. Hoy. El otro día sí me mató como... Seis o siete veces. Y me mata un bicho... ¿De na? No, no. Tú no. A ver. Ven aquí. Te busco la espalda. Ahí está. Vale. Vamos aquí arriba. Vamos a intentar buscarle lo que es la espalda todo el rato. Vale. Ahí no la he buscado. Vale. Ahí ataque lento fallido. No. Uy. Menos mal. Menos mal. Toma. Ja. Por venir corriendo. Vale. Vale. Y otra vez. Vale. Estos van más o menos a la par. Lo que... Lo que... Ah, bueno. Claro. Pero no puedo. Necesito fragmento de titanita. Para subir el hacha un poquito más. A ver. Voy a ver si no me ve. Tengo 5.000 almas. Uf. Bueno. Yo creo que voy a pasar de este. No sé qué objeto te daba. Y si te daba alguna armadura no la puedo utilizar. Así que... No me sirve... No me sirve nada. Voy a continuar por ahí. Ya luego vendré... A matarlo. Aquí me parece que había otro boss. Aunque bueno. Hay bosses si... Si pasas la niebla. Así que no lo sé. A ver qué dicen por aquí. Urra por amor. Ayúdame. Intenta fuego. Vale. 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 Yo creo que ahora mismo... Oh, sí. Creo que ahora no hay un boss. Consigues el estandarte para... Ponerlo donde hemos matado al de antes. Y luego más adelante... Para ir por otra zona... Sí que te enfrentas aquí a un boss. A una especie de araña. Para poder luego subir por esas escaleras. No lo sé. A ver. ¿Esta había que matarla? Vegetta adelante. En resumen. Hora de hacer picadillo. Dios. A ver. ¿Cómo muere este? Uf. Este es avanzado, eh. Vale, este... Vale. Yo creo que hay que... No sé, señora. Pero... Decían ahí... Ponía ahí que... Estandarte pequeño. Vale. Y... Jofaina de votos. Senda azul. Vale. Estos son pactos. Me parece a mí. Eh... ¿Dónde está eso? Aquí. Alzar en la puerta del castillo para ser llevado. Vale. Que es ahí abajo. Coloca la Jofaina en la estatua del caballero decapitador. ¿Aquí? No me fastidies. No me fastidies. No sé ni siquiera si había que hacer esto ahora. A tomar viento. Buenas, Danferte. ¿Cómo estamos? Sí, encerrado. Y creo que ni siquiera había que hacer este bus ahora. Creo que ahora no toca. Porque ya me ha dado al estandarte. Podía seguir para abajo. Yo creo que este no toca ahora. Bueno, tomo una hostia. ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Que le quito de 50 en 50. ¿Pero esto qué es? ¡Ja, ja, ja! Bailarina del Valle Borreal. Ni siquiera... Pues nada. Yo creo que ni siquiera este es... No, es que no me acuerdo. Creo que este era de un DLC encima. Ay, si es que ¿por qué toco las cosas sin pensar? No, y este no es el gran jefe. Este es uno de los normalitos. Todavía me queda juego por delante. Ay, por Dios. ¿Y encima? Si, si lo estoy viendo. Encima no me dejará entrar de normal. Tengo que entrar como si fuera un boss. Voy a... Voy a probarla, a ver. Vale. Fácil. No, dios, pero... No, dios, pero... No, dios, pero... Vale. A ver. Si se ve la niebla... ¡Ja, ja, ja! Si se ve la niebla. Y nada. He perdido 5.000 almas. Así, de gratis. Es que no tenía que haberlo colocado. O sí. Es que no me acuerdo. Pero vamos, que le quitaba 50-50. Eso... Eso es muy mañoso. Hay que ser para... Porque encima el ataque que utilizaba de fuego... Te hacía daño aunque te cubrieras. Vale. Pues nada. Vamos a colocar... El estandarte por aquí. Alzar estandarte. Y creo que te bajaban unos bichos ahí abajo. En un puente y pasabas como una ciudad. Oh. Unos bichos muy feos. Y ahora en el aire te parten el dos. ¡Ja, ja! Bien. Tenemos hoguera ahí. Esta zona es un poquito así. La verdad. Tiene... Si no me equivoco... Por ahí no sé si... Podíamos ir. O creo que por ahí se accedía desde otro lado. Bueno. Hay un lado donde estaba el dragón. Que fui por abajo para seguir. Pero por arriba no. Y no sé si hay alguna otra zona por arriba o demás. Pero vamos. Esto es continuación. O sea que... Yo voy a pasarme el juego. Y los bosses... ¡Uff! Casi me tiro. Los bosses que no son obligatorios. No... No los haré. Que luego... Me paso el juego y demás y... Bueno. Tampoco vamos a ser más fuertes. Porque no podemos subir el nivel. Pero si eso... Pues ya intentaré hacer los demás. Vale. Pues vamos. Me lo pasé hace tres años. O así. Y... Es que no me acuerdo de nada. Me acuerdo así. Según voy avanzando y veo las cosas... Me voy acordando. Pero... A ver aquí... Aquí creo que... Ah, vale. Sí. Aquí salías aquí... Se abrían las puertas. Eso es. Salían unos perros y empezaban a matar a todos estos de aquí. Y evidentemente nos dan... ¿Nos dan o no nos dan? Ah, no. Pensaba que me daban las almas. No, pues... Fallo mío. Y ahora se quedan los perros. Que igual... Te atacan en manada... Y son unos pesados. A ver. Vamos a ver si... Bueno, si solo hay tres. Pues ya que había más. Genial. Y viene el que no tiene que venir. Venga, sube si sabes subir escaleras. Ahí. Muy bien. Tú, ¿me das fragmento de titanita o no? A ver... Hola. Tú, ven aquí. Si no, te tiro una bola. Vale. Vale. Ahora solo queda uno. Esta zona donde vamos a ir ahora a esta ciudad... Creo que era la que... Se parecía un poco al Bloodborne. Mira que aquí hay otros dos. Cuidadito. Ahí. Se parece mucho a Bloodborne. Calavera seductora. Al Bloodborne. Es otro juego que quiero. Por favor. Dileme la muerte. Y hazme mis espacios. Vale. Aquí hay muchos que están muertos. Y a este se le ve que se mueve. Ahora hablaremos con él. Al Bloodborne. He jugado un poco. No... Bueno, no he llegado... Bueno, sí. He llegado al primer boss. Y ahí me he quedado. Es un juego del estilo de este. Y la verdad es que lo quiero... Quiero jugar y quiero pasármelo. Pero... En ese juego no tienes escudos. No te puedes cubrir. Y eso para mí... El no tener un escudo que esconderte detrás... Y impedir que te pegue. ¿Vale? ¿Es verdad? ¿Es un campeón de ash? ¿Everdad? ¿Es un campeón de ash? ¿Es un campeón de ash? Como los otros que he salvado. Y este es hechicero. O sea, me podrá... No. Creo que los hechiceros vendían magias. Pero para mí... Necesito al piromántico que me venda piromancias y demás. Y ese si no me equivoco... Creo que está aquí arriba. En una celda o algo así. Vale. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Hola, muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien. Uf, tienes un machete muy grande. Ah, muy lento. Vale. Y a ver, porque aquí tenemos varias cosillas... Vale, por aquí no. Uf, aquí no tengo el arco porque... Los cadáveres estos de ahí arriba... Si no vienes, te lanzo una bola. Y a ti también. ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja! No lo has visto. Sombrero de overo... Y basura. A ver, el sombrero ese a lo mejor es más... Es mejor que lo que llevo yo en la cabeza. Pesa más. Pesa más y me mejora todo menos la resistencia a la magia, fuego y electricidad. Que me lo baja considerablemente. Pero me mejora mejor las hostias, pues me lo pongo. Lo que decía, estos cuerpos de aquí, muchos tienen objetos. Y si tienes un arco, los puedes disparar, caen al suelo y coges el objeto. Como no puedo llevar arco, pues no sé cómo los haré bajar. A lo mejor intentando apuntar con la bola de fuego y lanzarla, no lo sé. Vale. Vamos a continuar a ver qué tal. Por aquí. Mirad aquí. Escudo de cuero pequeño. Aquí, este... Ahí va la luz. Luego estos... Hay algunos que están vivos. Aquí también había unos bichos enanos. Es que no sabes cuál está vivo, cuál no. Oh, es verdad, aquí. Vale. Aquí es una putada porque... Bueno, no. A ver. Creo que... Esos son barriles explosivos. ¿Puede ser? No, no, no. Uy. ¿Pero qué? Oh, qué susto me ha metido. ¿Viste dónde aparece? Vuelvo de reparación. Vale. Vamos con calma. Despacito y con calma. Ah, no, espérate. ¿Puedo? A ver. Lo que pasa es que no sé si llego a... A ver. Si me pongo aquí sin caerme... Y lanzo una bola ahí. Pff, ni de coña. Vale. Montón de pinos. Vale, los senanos estos. Recoger objeto. Capucha de ciervo. A ver. Es mejor que la que llevo. Sí, protege más el físico. Resistencias. Al hemorragio algo más. Y la maldición. Bueno, me lo dejo ahí. Míralos. Y creo que había por aquí... Había... Mira. ¿Qué hace el guarro? Ahí detrás de... De las escaleras. ¿Qué crees? Que no te estoy viendo. A ver. Míralos. Que encima se quedan ahí... Se quedan colgando. Y vas tú todo confiado. Y se te caen encima. Montón de pinos carbón. Esta... Creo que me la podía aplicar. A ver. Aplica fuego al arma derecha. Vale. Pero... Ah, sí, sí que puedo. Vale. Pero luego hay una magia. Que es imbuir tu arma... De... Con fuego. Y no... Y no tienes que gastar estas cosas. Pero gastas... Mana. Vale. Vamos a ver. No sé si había más bichos de esos raros. Vale. Bueno. Me va a tocar enfrentarme a estos... Vale. A ver si... A ver si mirando para arriba... No. No. No era así. Sí. Toma. Vale. A ver. Si pudiera tirar ahí una bola... A ver. Toma. Vale. A ver. Vamos a bebernos esto. Vale. Súmate esa. Ven aquí. Vale. Vale. A ver si los puedo matar sin que... Vale. Muy lento. A ver. Porque no quiero a... Al bicho ese gordo... Que encima lanza magias. Toma. Vale. Y ahora... A ver si me puedo enfrentar a ese... Sin que venga... Esta de ahí. Vale. Bien, bien. Ven aquí. Vale. Y ahora... Pues nos queda solamente la señora esta. Hola. Bueno. Esta no habría que dejar... Esta creo que hacía magia... Pero es que... No me acuerdo exactamente. Así eso. Que te cogía. Chúbate esa. No sé qué está haciendo. Me lanzan hemorragias. ¿Pero qué haces señora? Vale. Con eso había que tener cuidado. Con el... Cuando... Se ponen llamas y... Y te abraza. Uy, fragmentos de estos. Qué bien. Traje de trabajador. Vale. Almas. A ver. Aquí había más cosillas. Un asco. Vale. Si no recuerdo mal... Había... Dos zonas para ir. Una es por este puente. Pero creo que por aquí era un atajo. Que había que desbloquear por el otro lado. Sí o sí. Sí o sí. Hello. Ah, que tú también lazas. Mira, yo también sé. Mira. ¿Ves? Yo también sé. Uy, ahora que lo pienso. Si puedo imbuir armas... Podría... Mejorar la... La mana del piromático. Guantes de obrero. Vale. A ver. Si puedo ir por aquí... Creo que daré la vuelta por el otro lado. Ah, no. Si es lo mismo. Pues vaya. Aquí no sé si llegabas a algún lado. A ver aquí. Ah, si puedes abrir. Uy, qué tranquilo está esto. Ah, ya decía yo. ¿Veis que puedo marcar a eso? Ahí está. Resina de pinocarbon. Vale. Aquí me puedo caer. Aquí me puedo caer. Por aquí puedo subir. Y por aquí nada. Uy, espera, 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 espera. Que aquí... Ahí está. Hay un cuerpecillo con... Un alma. No se abre por este lado. Vale, porque me tengo que lanzar. Vale. Me tengo que lanzar. Me voy a lanzar por ahí porque me parece que ahí hay dentro hay algo. Eh... ¿Dónde estaba el agua? Aquí. ¿Sí? Guerrera de la luz solar. Vale, es otro pacto. Beber sopa de estos. ¡Onda! ¡Qué guapo! Yo no sabía... No sabía esto. Ah, pues solo te deja beber una vez. Pues vaya. O sea que podías beber siempre. Tío, es una maravilla. Vale. Este... Que está aquí... ¡No! Uy, demasiado. A ver... Toma. Y otro ataque. No, fallo. Fallo. Golpe. Bueno, este tiene los ojos rojos. ¡Uf! ¡Qué daño! Ah, si no es para tanto. Ya me había acojonado. Digo, ya verás. Que son como los otros. ¡Uy! No, 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 no. ¿Dónde está, ratita? No le veo. ¿Dónde está? Se ha quedado aburado. A ver, aquí... Vale, mejor... Por aquí se puede salir. Dios, qué susto. Ahí... Ahí... Y... Ahí estamos. Alma debilitada. Vale, pues voy a volver... Bueno, no. Vamos a seguir porque si estamos volviendo todo el rato... Al final no avanzamos nada. ¿Qué podía pasar? Vale. Y aquí detrás había algo. En sí, las armas... Tampoco es que me sirvan de mucho, porque... Lo único para comprarme cosas... Y subir de nivel. Uy, subir... Sí, subir de nivel las armas. Porque por otra cosa no me sirve. No puedo utilizarla para subir de nivel. Otra vez la mierda está. A ver... ¡Ah! Vas a fallar. No me fastidies, que va a estar todo el rato lanzando eso. Vale. Hay que correr... Y ponerse debajo. Corre, 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 corre. Vale. Uy, que ha bajado la señora. ¡No! No, 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 no. No, 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 corre, 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 corre. Uy, pero si... ¡Búscale la espalda! Ahí, una hostica. Búscale la espalda. No, se quiere dejar. Ahora. Pero que no le afecta. Pero... No, 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 no. Uy. A ver. Venga, señora. Ahí. Ahí. No. 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 A ver. Uf. Madre mía. Pensaba que no iba a salir. Bien. Fragmento de titanismo. Podemos subir un nivel más al hacha. Por aquí algo para mí, ¿no? Vale, 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 vale. Por aquí no sé si ibas a algún lado. Vamos a probar. Ah, ibas aquí. Otro fragmento de titanita. Bien, bien, bien. Ya no tenemos ninguna cura. Más vale que haya una hoguera cerca por aquí para no tener que volver atrás del todo. A ver, aquí creo que se podía... ¿Se podía ir a algún lado? Ah, bueno, aquí saltabas allí. Por aquí me suena que hay una hoguera... Ah, sí, mira, allá abajo. Allá abajo hay una hoguera, pero no me gustaría. Bueno. Vamos a la hoguera porque prefiero... Ah, vete a tomar vientos. Ahí, porque no me gustaría... Morir y tener que volver a llegar hasta aquí. Vale. Entonces, tenemos la hoguera. La hoguera. No se abre por este lado. Vale, aquí creo que teníamos que ir abajo del todo. Y salir por esa alcantarilla. A ver si puedo volver atrás. Vale, por ahí un puente que no sé a dónde me lleva nada. Por aquí. Básicamente para ver si hay algo interesante o no. Vale, por ahí nada. Por aquí nada. Está la señora esa otra vez ahí arriba. A ver. Un poquito jodido pelear aquí arriba. Un poquito jodido pelear aquí arriba. A ver si es que no veo nada. A ver, señora. Ahí. Vale. Gema bendecida. Y todo esto para un fragmento de titanita. Bien, bien. Luego no sé si por ahí. Vale, ahí está nuestro amiguito. Nuestro amiguito del hacha. Toma. Insta kill. Vale. Vamos por aquí. Ah, no. Vale. Al bajar por aquí corriendo. He visto a alguien romper una puerta y salir. Sí. Es aquí. A ver tú que viene más rápido. Vale. Tú. Estos ataques lentos que no sirven en nada. Bomba incendiaria. Y aquí salía... Vale. Tenemos un látigo. Maldito enano. Qué susto me has dado. Vale. Un látigo. He visto gente también jugar con el arma ese. Qué co... No lo puedo llevar. Es que lo único que puedo llevar es este hacha. Es que no puedo llevar más cosas. Pues nada. Vamos a... Vamos a seguir. Más me vale... Que pueda mejorar el hacha y que no salva... La destreza para utilizarla. Porque si no... Me quedo vendido. Vale. Aquí no puedo. Odiaba estos. Tranquilo, hombre. No te cabrees. Tranquilo. Vale. Creo que lo recuerdo. Encima no les puedo atacar por detrás porque tienen... No les puedo atacar porque tienen encima... El escudo este en la espalda. Vale. A ver. Ahí la hoguera. Vale. Aquí... Creo... Sí. A ver. Cae o no cae. No sé de dónde te tiraban las cosas. Creo que era de ahí arriba. Puede ser. Aquí tengo que correr como... Bueno, vamos a intentarlo. Corre, 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 corre. Uy, ya he tirado las flechas. No. Quítate. Quítate de la puerta. ¿Qué pasa? Adiós. Déjame entrar. Que me ataca. Uf. Ah, no. Me ha matado. Uy, encima hay unos dejo rojos dentro. Uy, ¿por qué? Solinor 20. Gracias por ese follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encima se ponen en la puerta y no te dejan en pasar. Y ahora... Vale. Uy, y he perdido otra vez las almas. Muchas gracias. A ver. Vamos a tener que matar a este otra vez. Uy. A ver. Ah, bueno, espérate. ¿Me puedo lanzar bolas? No, no. No, 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 no. Por favor, no. Que si no pierdo todas las almas que tengo ahí. Relájate un poquito. Uf. Claro, tenemos que darnos apoyo. Luego me pasaré. Cuando termine me pasaré por tu canal. A ver qué juego subes. A ver. A ver. Tengo ahí. A ver. Lanzas fle... Vale. Vale. Los ha matado. Vale, hay que calcular entre que se oye el tiro hasta cuando cae la flecha. Porque tenemos que ir... Tenemos que ir... Es que no me gustaría perder las almas. Vale. Bueno, vamos a... Vamos a ello. Vamos corriendo. ¿Se ha escuchado? No. Vale, he cogido las... Uf. Vale. Lo importante es que las haya cogido y ahora que vuelva a aparecer, vuelva a salir. Para así no perderlas. Vale. La cosa, lo que hay que hacer es... A ver. Bola, que me ha esquivado la bola. Pero, ¿qué hace? Ahí. Vale. Si es que la cosa es entrar dentro. Pero es que una vez que esté dentro... Ahí la fastidia más. A ver. Dispara y mata a esos. Vale. A ver si los de dentro no se movieran. Porque, a ver. Puedo girar. Parece ser que ahí no cae ninguno. Pero, claro. No me puedo... No me puedo arriesgar. Así que vamos. Cogemos ahí. Vale. Vale. Yo creo que aquí no me dan. Uy, que no me dan. No, 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 no. No, no. Yo me voy. Adiós. 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 Vale. Vale. Vale, han salido de ahí dentro. Algunos los han matado. Vale. Bueno. No es la mejor jugada, pero... Pero está bien. Ahora, entonces, podemos salir corriendo y entrar... Ah, no, si hay uno en la puerta. Y encima el de la maza. Bueno, ya no hay. Ajá. Corre. Corre, corre. No, no. Corre, 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 corre. Ah, no, que hay otro. Uf, menos mal. Vale, lo mata. Este ya es... Es cosa de menos. Alá, eliminamos. Vale. Vale, hay un montón de objetos ahí, ahí fuera. A ver, aquí. Gran guadaña. A ver si hubiera suerte y me la puedo... La puedo equipar. No. Encima, aparte de destreza, necesita... Aparte de destreza, necesita fuerza. Pues vaya, vaya faena. A ver. Eh, no. Hay que ir por aquí. Creo que había que subir arriba del todo. A ver. Corre por aquí. Que no nos disparen. Vale. Aquí me parece que había un boss. Bueno. Creo que el boss que hay aquí... Es... Es... El boss que hay aquí es un maldito árbol. Es verdad, es verdad. Ayúdame delante. Intenta estómago. Enemigo delante. Sí, aquí te acercabas en el... ¿Veis ese árbol de allí? El que parece... Bueno, parece no. Está respirando. Ese es el boss. Y... Es que no me acuerdo qué hacía cuando te acercabas a él. Pero es que no me puedo enfrentar a él porque necesito... Necesito guerra. A ver si hay algo oculto por aquí. No hay nada. Y estas puertas, a ver... A lo mejor es un atajo. Ah, sí. Es un atajo. ¿Se viene atajo? Esto no parece que sea un atajo. De hecho... No es un atajo. Y por ahí... A lo mejor el puente. El puente que vimos antes. Pero no sé si es un atajo o no. Pero luego por ahí arriba vas a otro lado. Uy, que no me acuerdo. Y es que para llegar aquí... No me gustaría perder las almas. Ah, sí. Me acuerdo. Ahí subes arriba a la torre donde está... Hay un gigante tirándote las flechas. Y es ahí donde te lo cargas. Y ya no te tira flechas por aquí. ¿Y eso cómo lo recojo yo? Sin que me dispare. Bueno, vamos a utilizar un hueso de regreso. Que de hecho me lo voy a poner... Aquí. Calavera seductora. Atrae a cierto tipo de enemigos. O podríamos ir a hacer... Es que no sé qué hacer. Podríamos intentarlo. Pero es que si morimos con esas armas... No, vámonos. Santuario de enlace de fuego. Vámonos. Subimos un nivel más nuestro hacha. Para ir... Para ir mejor. Y... Y ya lo intentamos. Vale. Ah, vale. Espera. He conseguido... Un hueso. Que me parece que es de la mujer de... De este tío de aquí. Oh, hello. Y en una pieza. Pero cualquier trinco que te da... Dar hueso de loretta. Uy, sí. Dáselo. Dios, gracias. Oh, más que... Y tú... As... Goodbye. Oh, despliegue. Y no me da nada. ¿Será? Oh, hello. Estás de vuelta. Y en... Vale. A lo mejor me vende cosas más baratas. Una maza. Una maza. 115.11. Interesante. Y tenemos aquí... El escudo de metal. Anda. Podemos tener una ballesta. Podemos llevar botas de cuero rígido. Y la máscara de ladrón. Podemos llevar la ballesta. Espérate. Voy a venderla. A ver. ¿Te puedo vender cosas, machete? Ah, sí, pues. Vale. Vender todas las armas estas que no me sirven de nada. Vale. Vendemos el arco que no nos hace falta. Eh... Sí, todo esto también. Si no... Es que no sirve nada guardármelo. Si no, me lo puedo poner. Esto me lo dejo. Esto... Esto me da más... Resistencia al veneno. Me lo guardo. Igual. Al veneno. Esto vendo una. Esto lo vendo. Esto más. Ah, no. Me da más veneno la mía. Esto que son. Estas son flechas. Flechas. No las quiero. Anda, cuyo. Si tengo este anillo. Vale, vale, vale. Vale. Y de aquí, pues, nada. Esto no lo vendo porque lo utilizo. Y aquí, nada. Pues me mola bastante la maza. A ver cuánto tiene mi... Bueno, encima que te traigo el hueso de tu mujer y no me das... No me das nada. 121, 13. 121, 13. Y esta, 115, 11. 121, 30. 115, 11. Hace un crítico de 100%. Un crítico de 100%. Y el mío... Ah, no. También hace un crítico de 100%. Pues yo creo que no. Yo creo que me voy a quedar así. Voy a... Voy a ponerme para tener más frascos de estos. Que creo que era aquí. Quemar. No, aquí no era. Muy buenas, Mexa. ¿Qué tal estamos? A ver, ¿dónde es que...? Ahí. Vamos a subir el... El Extus. Aumentar. Sí. Y nada más. Vale. Reforzar arma. Ah, vale. La mano en piromántico no podemos. Vale. Pues a ver, entonces. Esta arma necesito cuatro. Tengo seis. Y subiré a 132 más 15. Y por lo demás todo bien. Y no me... Vale. Pues sí. Vale. Vale. ¿Qué más cosillas? El otro no lo podemos a morir. Nos queda 7.000. Hay que gastar esto, si no. Mira, incluso puedo comprarme. ¿Eh? Ah, bueno. Solo puedo una, es verdad. Vale. Esta señora no me vende nada más que necesite yo. Me vende una laga. Que no es nada. Eso no me vende. Vale. Vale. Hay que buscar al mago. Que si no me equivoco está por aquí abajo. Ah, sí, aquí está. Aunque bueno, este creo que te vende magias. Oh, un chate de este pilgrino. Y yo... Extraer fuerza verdadera. Hmm. ¿Esto qué? ¿Esto qué era? Sé que con esto le matabas. Y algo te daba. Pero no sé el qué. A ver primero... No, vende magias. Esto no me interesa. Creo que era así. Entonces comenzamos. Comenzamos. Comenzador del signo oscuro. Ah, te sube de nivel también. Entonces no. Be safe. No me interesas. Vale, te sube de nivel. Vale, con eso hemos hablado. Me vendía alguien una llave. No sé si era esta señora. Me vendió una llave. Bueno, no sé si la he comprado ya o no. Ah, son 20.000. ¿Ya ve a la torre? Sí, ¿dónde está? Aquí detrás. Vale, ya sé dónde. Vale, pues nada. Vamos a... Vamos a regresar. Y de hecho... Ahí hay alguien sentado en el trono. Aquí hay un niño. ¡Oh, un niño! ¡Qué voz más grave tienes! Vale, ni siquiera... ¿Hablar? Vale, esto es esto que hablas y... Vale, por ahí por... No me interesa. Pues nada, vámonos. Voy a... Aprender con juro. Aprender con juro. No, pues ya tengo este. ¡Ay, encima claro! Creo que solo puedo llevar... Claro. Solo puedo llevar una... Una magia. Porque para llevar más tengo que aprender inteligencia. Así que no me sirve de nada. Tener más magias. Son todos inconvenientes. Vale. Asentamiento de no muertos. A los pies del muro. Aquí no. Asentamiento. Vamos al asentamiento. Y giramos por el puente. Y... Y a ver si conseguía por ahí un atajo. O llegar a... Llegar a otro post. Vale, vale, vale. Vale. Ah, bueno. Encima tenemos aquí a los perros. A ver... Que se vayan para allá. Que se cierre la puerta. Y ya me encargo de que yo esté. Vale. Y así me evito... A ver si se nota... Que quita más. Quita más. Cien. Cien por golpe. Ni tan mal. Vale. Vale, el puente era más alante. Aquí eran los bichitos estos. Ah, míralo. Venga, lánzate. Si te he visto. Vale. Luego a ver... ¿Dónde más estaban? Aquí había uno debajo de la escalera justo. Eh, machote. Y tú te vas a comer una bola. Uy, no ha muerto. Encima tiene una cervatana el enano. Uy. ¿Me cachis? Espérate, vamos a ir al de arriba. Vamos a ir a este. Que luego nos va a sorprender por la espalda. Y no queremos. Hola. Vale. Y aquí para matarlos dijimos que... Más o menos apuntamos así. Muy muertos. Se acaba de matar a alguien más. Bueno, no. Si podría... A ver. Vamos a ver si atinamos desde aquí. Más o menos ahí. ¡Toma! No. Más arriba. Joder. Vamos, lanza. A ver. Ahí, rectito. ¡Toma! Vale. Voy a dejarlos porque no me afecta... No. Aquí están a su rollo. Sí. ¿Por ahí hemos ido? Ah, sí, sí. Sí hemos ido por ahí. Me voy a centrar en estos. Y creo que por aquí había un atajo. ¡Ja! Venga, 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 venga. ¿Qué, solo salen lanzar bombas o qué? Vale, quinto cien por golpe. Por lo que está bastante camino de... Mierda. 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 ¿Cuánto de oculto está esto? ¡No! Oye, el enano con la acerbatana. Me cago en... A ver, aquí... Aquí no había nada. ¿Y por qué es este camino aquí? Si no hay nada. Ven aquí, enano. Me he visto peligrar ahí. Digo, ya está. Me voy a tirar como... Como un héroe. A ver, machote. ¿Otra vez tú? Pero si... ¿Te has tirado una vez ya? Ah, te gusta saltar, ¿eh? A ver. Pesadito de la acerbatana. Uy, ¿otro? Pues pero si estoy rodeado aquí de... De gente con acerbatanas. ¿Qué? ¿Te gusta eso? Toma. Ah, no es tan fuerte, ¿eh? Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Que os han regalado... Cervatanas en el colegio o qué? Realmente de titanita. Guay. Bombas incendiarias. Vale. Vamos a... Liberarnos de este... Bueno, no podemos. Escudo de tablas. Vale. Esto... Habla. ¿Qué dice? Así que entra. Entra en la caja y se la sombra de la yaya. No, no he pillado la indirecta. Hola. Soy Papá Noel. Y te has portado muy mal. A ver, aquí. Hueso de regreso. Vale, perfecto. Vale, ese. A ver, vamos primero por aquí. Con cuidadito. Porque en esta casa... ¡No! Me ha acojonado. Porque aquí dentro tiene que haber algo interesante. A ver si no me sorprende nadie. ¡No! 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 Gran alma. Por aquí nada. Por aquí nada. ¡Uy! Que tú tienes una espada más grande. Eres más mayor. Uy, más duro. ¡Joder! ¿Un atajo? Pues sí que cuesta... Le cuesta abrirla. ¿Uso un atajo? ¿O qué es esto? Vale, escudo redondo. Parece ser. Porque esta zona de aquí abajo... Y por ahí recto va al otro lado. Pues puede ser que se pueda conseguir por aquí algún atajo o algo. Uy. A ver. Mejor hacer eso yo... A que lo hagan ellos. A ver. Sí, venga. Que solo sabéis tirar bombitas. A ver. Tirarme bombas... Corre. ¡Uy, no! Encima este con el... ¡No! No quería eso. ¡Uf! Que este viene con el... Con el tarro de la sopa. Vale. Vale, vale. Hay que subir... Vale, ahí creo que estaba... En... Aquí hay una jaula ahí. Creo que está el... El piromántico. A ver si este... Aquí arriba. Ahí. Ah, queda uno. Ah, uno, no. Quedan dos. A ver cómo se subía. Vale, creo que... Vale, creo que era por aquí detrás. No. No, no, no. Cómo se subía ahí arriba. Por ahí nada. Por ahí detrás tampoco. A ver, voy a bajar por aquí. A ver. Pero... Vale. A ver. A ver, por aquí... ¿Se subía por aquí o no? No, por aquí se... Sí. Uy, ya sé. Joder, con los enanos. Por aquí se subía... No. Por ahí se subía aquí arriba. A ver. A ver. Anillo de agarre de fuego Eso seguro que me Me mejora algo Aumenta ataque de fuego Pero reduce la absorción de daño Vale, esto es buena para Para mis ataques de fuego Pero de momento no la voy a utilizar Lo que quiero saber Es como se sube ahí arriba Anda Vale, creo que acabo de descubrir como Y espero no No matarme Ahí está Realmente titanita Que bienvenida sea Por aquí nada Y creo que se subió por aquí dentro ¡Oh! Y hubo hoguera ¡Qué guay! Y estamos más cerca del boss de esta zona Así que nos viene de perdida Y por aquí creo que se subió ahí arriba Sí Eso, eso es lo que quería yo Se sube aquí arriba Hola, buenas ¿Qué tal está? Hola, buenas Nada Nada Y tú Creo que eres el piromanciado Eso, eso es Ve que te enseño piromancia Perfecto Y hacha de mano Podría ir en plan a A dos manos así El leñador Ahí ¿Cómo era? Podría intentar ir A dos hachas Pero mejor no Porque me voy a motivar Y voy a morir Mucho más de lo que me gustaría Vale Hemos venido por ahí Hemos abierto allí Por ahí se conseguía algo Pero no me acuerdo el qué Así que bueno Vamos a marcarnos el hueso de regreso Nos adentramos por ahí arriba Que creo que se podía saltar una zona Y a ver qué hay allí Y a ver qué hay allí Era por aquí Sí, era por aquí Por aquí Subimos ahí arriba Y saltamos a la otra zona Es por aquí Vale Vamos a ver si no me ve Porque me parece que te podías Te podías subir Y te llevaba a algún lado Ah, pues sí Lo que pasa es que no sé dónde A ver dónde Dónde me lleva Pues si no a este ritmo Uff No llegamos a A ningún lado Será desgracia Me tira ahí encima Vale, aquí Aquí es cuando se rompe Cuando se rompe la Dónde está el bosárbol Ahí encima Se rompe todo esto Y caes aquí Y aquí es donde lo Dónde lo rematas Creo Ahí tenemos a alguien Un soldado Escudo Dios de la Guerra Hola, buenas Pues el regreso Ah, vale, sí Porque la forma de salir de aquí Rezar al altar de sacrificio Ofrecer grillete de vértebras No hay grillete de vértebras Vale Vale, aquí para regresar Pues eso Con un hueso de regreso Pero vamos Creo que aquí abajo Se rompe Y es donde cae Que no me hagas Bueno Vamos a utilizar El hueso de regreso Sí Regresamos al final Compramos algunas cosillas Vale Eh, ¿qué hemos dicho? Comprar Ah Vale, a esta mujer No le podemos comprar eso Reparar más Tampoco Debe usarse Debe usarse Con la máxima cautela Esto no sé lo que hacía Deja Señora Blanca De invocación De cooperación Vale Pero eso nada Tenemos la llave esa Yermo de maya Pero no Esto no nos Protege mucho Lo que vamos Por comprar Es esto Hemorragia Es bueno Contra la La hemorragia Lo que sí Me voy a aplicar Es Unas Cuatro Tenemos ocho Para que nos dé Un poquito más De nivel Y vamos A Vamos a Por el boss Fondo del risco Aquí podemos ir Por la parte De abajo Coger la parte De abajo Y aquí podríamos Llegar más Más rápido Pero Tenemos el lío Sí Vamos al fondo Del risco Y lo intentamos Intentamos ir por allí Vamos a tener cuidado Que no nos maten Que no nos quiten vida Vamos con cuidado Escudo en mano Que no sabemos Por dónde Ah No sé si es fácil Vamos por aquí Con cuidadito De no hacernos daño Al caer Vale Perfecto Vale Eh Uy Ahí está Vamos rápido Hola Vale Vale Un asco O sea que Si morimos Es como si no hubiéramos Gastado nada Eh Vamos Para allá Creo que había Por aquí Un ritual De invocación Podrías invocar A un Personaje Y luego hay jugadores También que suelen Dejar sus señales Para invocarles Lo que pasa es que No sé dónde Aquí Podría ser un monstruo Es decir Cuidado con retroceder Ayúdame delante Quiero ver si Hay o no Esas señales No tiene pinta A lo mejor A lo mejor dentro A ver Dentro Enemigo Delante Si Si lo sé Lo único 2700 Podría haberlo Utilizado Para comprar algo Aunque sea Chorradas Pero aquí Aquí parece que no hay Para invocar A nadie Pues nada Nos enfrentamos Solos A él Pues nada Adelante A ver Que A ver Que pasa Debería ponerme Tengo 2000 Tampoco pasaría Nada Perder 2000 Total Tengo Tengo aquí Almas Para gastar Va El anillo Mucho más adelante Creo que No sé cuándo salía El arbolito Ahora Vale Lo único Creo que Creo que había Que atacarle Los catapultes No, no Tranquilidad Machete Vale Creo que había Que Pero ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Vale Vale, creo que No ¿Cómo he atacado yo Este? Vale Vale Dale Dale hostias A 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 ¿Con Fuego? Uh Vale Tranquilidad Machete Ahí A A Los Huevos ¡Para! Ja ¿Y Ahora? Ah, ¿no? Vale Pues aquí andamos Uy, encima tiene un brazo Cuidado, cuidadito, cuidadito No, no, este no es el jefe final Este es un jefe inter... Bueno, ni siquiera intermedio Todavía queda mucho juego Tener cuidado Hay que darle a los huevillos esos que tiene A ver, aquí hay huevos Vale Vale, ahí a la mano Vale, hay que ir Hay que ir con mucho cuidado Vale Hay que tener cuidado con el brazo Porque te puede Agarrar Uy Bueno, agarrar o te da una hostia Uy, solo me queda Uy Que no me queda nada A ver Le vemos esto Nos ponemos esto No, hay que darle Uy Ah, no me has cogido Ahí está Vale, vale Venga, venga Que queda poco Queda poco Queda poquito Hay que darle en el brazo Bueno, ahí me hay que darle Estoy de un nervioso Uy Casi A ver Si le tiro esto A lo mejor le doy Sí, hombre ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Joder Con lo bien que íbamos Vale, creo que una de las De las piernas O uno de los brazos Tenía más Tenía huevos O sea que le puedo dar allí Vale Tengo que poner Porque el fuego En el arma Le va a hacer más daño Porque esta dura Aplica fuego Y Das una hostia Y ya está En posición Amacenada Un montón Vale Esta dura más Vale, vale Bueno, pues vamos Vamos para allá No Venga Vamos a intentarlo así No voy a coger No voy a gastar Otro asco Vale Bueno, mal que tenemos Relativamente cerca La hoguera Vale Vale No puedo invocar A nadie Porque no tengo Vale Vale Vale, pues Vamos Para allá Igual Toca pelear aquí Y luego rompe el suelo Vamos para abajo Y así Vale Vale A ver tú Ven aquí Parece que tengo que matar A alguno más Vale Ahora se levanta Vale, vale Pues a ver Tenemos que tener Cuidado De que no me maten Uoh ¿Pero qué hace, loco? Uoh ¿Pero qué es esto? A ver, machote Ataca No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Estamos haciendo muy mal Ahora Ya nos hemos gastado aquí arriba Qué mal, qué mal, qué mal Me ha matado ese ¿Qué ha dicho yo? Mal, mal Mal, mal, mal Me va a pasar lo mismo que en el directo anterior Que cuando se llega al final de Cuando llego al final del directo Llega un boss que me mata a tu reto A ver Por aquí Avancemos por aquí arriba Vamos a ponernos el asco Que a lo mejor Vemos a Vemos alguna señal de invocar algún Personaje Algún personaje Por aquí Vamos a ver aquí Nada Pues nada A enfrentarnos otra vez solos Vale Que si no cayeran los Los bichos estos Vamos primero por este de aquí Ya se ha levantado Si antes no se ha levantado hasta que no Patea varios Arbol impostor Venga Venga Haz tus ataques Y Mátate a estos Venga Venga Haz un ataque Ahí 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 Jugar fútbol Porque hay Otro ataque Pero que Que magia Es esa A ver Me encontré en la resina Cuando esté cerca de él A ver A ver ¿Qué va a hacer? Espérale Todo Venga Ataca Eso es No Que viene corriendo No No veo nada Vale 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 Que no me orientaba A ver A ver Ahí Venga Haz un ataque O algo Y encárgate De estos Pesados Sois Venga Venga Ahí Ahí Perfecta Muy bien A ver Rápido Fatal 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 Venga Que ahora Tenemos Ah No me ha hecho daño No 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 Me ha agarrado por detrás El Ah Joder Con lo bien Que lo hicimos Al principio Vale Si es que le hago Le hago De daño Muy Muy poquito No le quito Casi nada Vamos a ver Ahora Me aplico Otra Ascua Si me he perdido De ese fuego Vamos a aplicar Nosotra Y debería haber Por aquí Una señal De De algún Personaje O algo A lo mejor Tarda Tarda en aparecer Un poquito Ah no Espera De hecho De hecho Podemos dejar el boss Y avanzar Por esta parte De aquí Porque lo mismo Podemos ir A la torre Donde está el gigante Tirando flechas Nos encargamos De él Ah no Me está lanzando Eso No 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 A ver Ven aquí Ven aquí Otra vez Qué pesadilla Que no me vas a dar No le he dado A ver Uy Casi me da Así el abrazo Vale Vamos a cargarnos A todos Todos los que podamos Vale Podría pasar Sí Podría pasar Por ahí Incluso aquí abajo Creo que había cosillas Vale Por ahí Podría cruzar Por aquí Podría Atajar Vale Vale Yo creo que Por ahí Ah sí 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 Creo que podía Atajar Cuidado con las ratas Creo que podía abrir Una puerta Para atajar Directamente Al Cestos Vale Esto es para Para ir a Apuñetazos Cerrado Genial La ratita Aquí creo que había Una rata enorme Sí Aquí está Anillo Mordisco Sangriento No sé Qué hacía Este anillo Aumenta La resistencia A la hemorragia Me lo pongo Aquí tenemos Un hueco libre Y creo que era Por aquí arriba Vale Y aquí Habría El El atajo Este Vale Por aquí Creo que no hay Nada más Por aquí No habría Nada más Y me falta La zona De principio Aquí no podría abrir Vale 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 Me he quedado Más cosas Más cosas Para pillar Pero no puedo llegar Ah mira Un asco Aquí bien Vale Así que Creo que lo voy a dejar Por aquí Ya en el próximo Directo Continuaremos Por allí Y veré A ver Si Se puede Continuar O Hay que matar Hay que matar A esa torre A esa torre A esa torre de allí Pero no sé Si podía subir Simplemente A ver que hay Y no había seguimiento O si Porque es que el árbol Le hemos hecho bien al principio Y vamos bastante bien Pero Es un poco jodido Pero bueno Con paciencia Y con tranquilidad Se puede Se puede Se puede matar Así que nada Voy a dejarlo Voy a dejarlo por aquí Y nos veremos Ya en el próximo A ver Vamos a leer Y lo dicho Gracias a A todos por verlo Gracias a Solinor 20 Por Por el follow Y nada Nos estamos acercando Poco a poco A los 50 Ya nos quedan Nada más que 12 Para conseguir El afiliado Y Y nada más El próximo directo Creo Lo haré Este fin de semana Posiblemente Mañana Por la noche El sábado Por la noche Y el domingo A lo mejor Estaré más tiempo Y será por Por la mañana Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Los que lo veáis En diferido Pues Seguirme Para poder ver Más contenido Y saber Cuando estoy Cuando estoy en directo Y nada Cuidaros mucho Y nos vemos En el próximo Hasta luego Hasta luego Y nos vemos